... ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos... ...una semana más a la buena educación... ...no saben lo contenta que estoy de veros aquí de nuevo... ...bueno, empieza el nuevo curso... ...en unos días ya... ...empiezan pues los más pequeñitos... ...y algunos de los coles de Cádiz... ...pues se han puesto bonitos... ...para recibir pues al alumnado... ...tenemos el placer de tener en un plató... ...que llevábamos mucho tiempo detrás de él... ...a Miguel Ángel Guillén Rodríguez... ...director del FEIP... ...profesor Juan Carlos Aragón, muy buenas... Buenas tardes... ...qué ganita tenía yo de tenerte aquí... ...pues sí, bueno, pero... ...te he mandado gente de los míos... ...sí, sí, sí, ha mandado gente de los tuyos... ...y además muy buena gente... ...bueno, a tope de trabajo... ...miguel... ...la verdad es que sí... ...la verdad que bueno, yo no he parado... ...he parado una semanita nada más... ...en agosto... ...y lo demás, hemos estado trabajando con el refuerzo estival... ...también que lo tuvimos... ...y mi profesorado, como yo le llamo mi gente... ...ha estado trabajando todo el mes de julio allí... ...con chavales de todo Cádiz... ...tuvimos la ocasión de hablar en este programa... ...sobre el refuerzo... ...que nos pareció pues... ...nos parece una idea maravillosa... ...sí, la verdad que sí... ...la verdad que nosotros... ...era el segundo año que lo dábamos... ...y la verdad que tenemos unas instalaciones estupendas... ...y sobre todo... ...como le dijimos a la delegación... ...tenemos todas las clases con aire acondicionado... ...que eso en Cádiz es muy complicado. ...justo, bueno... ...el cole se ha renovado... ...ahora estamos viendo imágenes antiguas... ...y ahora veremos las nuevas... ...porque el cole se ha puesto tela de guapo. Muy bonito, la verdad que sí... ...que gracias al esfuerzo de muchas personas... ...y de las administraciones... ...pues la verdad que sí... ...el Ayuntamiento de Cádiz está a la cabeza de todo esto... ...y aparte la Junta de Andalucía... ...también ha hecho una inversión importante... ...en quitar barreras arquitectónicas... ...que tenía nuestro centro... ...y unos servicios que estaban obsoletos... ...entonces ahora sí tenemos unos servicios... ...acorde a la calidad de nuestro alumnado... ...y de nuestro barrio. Bueno, cole renovado... ...dentro de poquitos días... ...ya vais a recibir al alumnado... ...correcto. ...¿cómo están yendo Miguel los preparativos? Pues con pocos días... ...porque la verdad que... ...que el profesorado no ha cambiado mucho... ...somos siempre los mismos... ...pero han venido dos o tres compañeros nuevos... ...por el tema del concurcillo... ...y la verdad que... ...que nos faltan horas... ...pero la verdad que mi... ...mi claustro es muy competente... ...y si se tiene que quedar un poquito más... ...todo el mundo arrimamos el hombro... ...¿que sí? ...sí, mucho, mucho... ...y nada, el día 10 empezamos... ...y tenemos... ...nosotros había unos días ahí en la normativa... ...que podíamos poner cuatro días flexibles... ...pero mi claustro ha puesto solo el primer día... ...el día 10... ...el lunes ya de nuevo a dos... ...todo el mundo... ...uh... ...se empiezan un viernes... ...tienen ese fin de semana para descansar... ...correcto... ...y ya el lunes a tope... ...a tope con comedor, aula matinal... ...con todo, a tope... ...bueno, ¿qué cosas nuevas... ...hay en este curso escolar en tu centro? ...hombre, en mi centro... ...si nos referimos hay muchas cosas nuevas... ...en infraestructura... ...el patio es una maravilla... ...el patio nos lo ha dejado el Ayuntamiento de Cádiz... ...con la empresa Pavipor... ...que es la que ha hecho la reforma... ...ahora vamos a ver las imágenes... ...ahora las vamos a ver... ...muy bonito, le hacía mucha falta... ...porque la verdad que tenía el Alquitrán... ...y ahora ya tenemos unas pistas... ...creo que en condiciones... ...decentitas... ...pistas de baloncesto, de voleibol... ...campos de fútbol... ...y luego pues... ...los servicios y todo el pintado del exterior... ...del patio que se ha hecho en este verano... ...que lo ha hecho la empresa Aliazán... ...y ahí estamos viendo... ...la empresa Aliazán... ...pues las imágenes de esta puesta a punto... ...del CEI... ...profesor Juan Carlos Aragón... ...es impresionante la verdad que... ...que ahí nos hemos estado peleando los técnicos... ...con la técnico del Ayuntamiento... ...que no va a dar tiempo, que no va a dar tiempo... ...pero me decía que sí... ...y ha cumplido su palabra... ...la verdad que la empresa... ...ha ido a tope y muy bien que ha quedado... ...muy bonito... ...yo creo que la gente del barrio... ...vamos cuantito lo ve el cole... ...pues dice hostia que cambio ¿no? ...que bonito... ...ese teatro falla... ...esa puerta de la caleta... ...y es un dibujo que... ...colabora con nosotros el portuense... ...un compañero portuense que tenemos... ...que nos hace los dibujos para el colegio... ...y la verdad que estamos muy... ...Alberto Castrelo... ...se llama... ...y colabora desinteresadamente con nosotros... ...tenemos en todas las puertas de las aulas... ...tenemos... ...una agrupación de Juan Carlos... ...guau... ...y cuidando siempre la coeducación... ...que es niño y niña... ...el dibujito es o niño o niña... ...y muy bien... ...me parece a mí Miguel Ángel... ...que tú implicas a mucha gente... ...eh... ...sí, la verdad es que sí... ...pero la gente... ...la gente se implica... ...o sea la gente cuando ve que... ...que te responde... ...sí, sí... ...pero que te rodeas de gente... ...eh... ...muy buena... ...que te responde... ...eso es increíble... ...la gente... ...yo la verdad que tengo la suerte... ...de que cuando levanto el teléfono... ...lo mismo que yo estoy para la gente... ...la gente está para mí... ...entonces yo... ...hay gente que vamos ya te digo... ...el año pasado... ...vino Javier Catumba... ...de un taller de percusión... ...que estaba de vacaciones aquí... ...y que yo me dije... ...lo que te haga falta... ...y del tirón... ...lo que te haga falta... ...pues venga... ...hazte un taller de percusión... ...súper bien... ...Javier Catumba... ...luego... ...la comparsa de Martínez Ares... ...la comparsa de Juan Carlos Aragón... ...guau... ...hay mucha gente que... ...nivelazo, ¿no?... ...que quiere... ...sí, sí... ...quiere colaborar con nosotros muchísimo... ...el grupo Palo Santo... ...también colabora con nosotros... ...y nada más que tenemos que decir... ...venga, ahora porque estamos en pandemia... ...y no se puede hacer nada... ...así de espectáculos... ...pero ellos han estado allí... ...hemos metido allí a 200 personas... ...en nuestro cole... ...claro, porque... ...hay que recaudar también... ...sí, nuestra AMPA... ...funciona bastante bien... ...y la verdad que... ...con la creatividad... ...como decimos, pensamos... ...y nada más que levantar teléfono... ...pues había que recaudar... ...para intentar poner el cole bonito... ...porque hay cosas que... ...la Junta no puede absorber... ...a todos los colegios... ...se está hablando de la... ...climatización de las clases... ...pero nosotros sí es verdad que... ...con la ayuda de las agrupaciones... ...pues si hemos podido... ...climatizar todas las aulas... ...bueno, que eso es mucho... ...que recuerdo yo... ...el curso pasado... ...esa ola de frío... ...que lo pasasteis fatal... ...el alumnado, profesorado... ...por el mundo de resío... ...nosotros inventamos lo de la placa... ...esa de policarbonato... ...que después de muchos centros... ...bueno, fue una maestra de nuestro centro... ...que me la encontré... ...y digo, mira esto... ...y ella la puso en la ventana... ...y digo, oye, esto quita el frío... ...y empezamos a fomentarlo... ...y nos llamaron de media España... ...no, explícanos eso... ...eso fue una plancha... ...eso fue una plancha... ...es que me parece una cosa... ...eso fue una plancha que me encontré... ...en un bidón de basura... ...y lo vi y digo, oye esto... ...y lo llevé al cole... ...para otra historia... ...pero llegó una maestra y dice... ...oye, esto puede servir... ...y lo puso en el carril de la ventana... ...digo, ya se nos encendió la luz... ...claro, piensan... ...cuatro cabezas piensan más que una... ...y a raíz de ahí... ...empezamos a preguntar... ...y pusimos por muy poco dinero... ...pusimos esa placa... ...que era un... ...era 70 por 60... ...y claro, ya el viento no le entraba... ...directo al alumnado... ...porque el alumno está sentado... ...entonces la verdad que... ...el aire corría por arriba... ...pero ya no le entraba directo a la cara... ...¿sabes?... ...entonces eso fue un boom... ...vino también una chica del... ...del tierno Galván... ...que vino a medir el nivel de CO2... ...y la verdad que se hizo un estudio... ...en bastantes colegios... ...empezaron a comprar placas de esas y... ...vamos, pioneros... ...sí, en eso la verdad que tuvimos la idea... ...y ya después se puso en muchos centros... ...pero muy bien... ...bueno, tenéis las aulas climatizadas... ...que... ...que hombre... ...eh... ...enseñáis a aprender... ...con frío, con calor... ...pues la verdad no... ...no es muy óptimo... ...no es una muy buena idea... ...allí... ...allí mi alumnado... ...no pasa ni frío ni calor... ...allí no, antes sí... ...pero yo cuando llegamos... ...empezamos a mover la máquina... ...como yo digo y... ...y en muy poquito tiempo... ...la verdad que tenemos todas las clases... ...desde infantil... ...hasta primaria... ...no hay un solo aula que no tenga aire. Miguel Ángel, ¿cuánto ha cambiado?... ...lo hemos hablado fuera de cámara... ...pero yo quiero que... ...que vosotros, vosotras que nos estáis viendo... ...pues seáis conscientes del trabajo... ...que se hace en los centros... ...que es trabajo de tiempo de uno mismo... ...de ocio, de esfuerzo... ...que es un trabajo con el que se consiguen cosas... ...¿cuánto ha cambiado este centro... ...en los años en los que tú lo diriges?... ...la verdad que ha habido... ...hay un cambio brutal como yo digo... ...yo siempre digo que... ...¿tú que te encontraste?... ...hombre yo el colegio me lo encontré muy mal... ...muy mal en el sentido de que... ...de que estaba muy dejado... ...digamos de hecho no soy yo el que lo dice... ...un centro antiguo también... ...que pasa con muchos centros educativos de la ciudad... ...es un centro muy grande... ...muy grande... ...y la verdad que estaba... ...bueno pues... ...muy dejado... ...entonces la verdad que... ...empezamos a funcionar... ...y con ayuda de las administraciones... ...ya te digo... ...y de un equipo que me ha rodeado... ...y de gente que... ...como yo digo... ...levantas el teléfono y están ahí... ...y ahora mira tú... ...está estupendo... ...cómo está el colegio... ...ahora todo el que entra no se quiere ir... ...de hecho... ...de hecho hemos subido las matriculaciones... ...bueno... ...hablemos de eso... ...que también hemos hablado fuera de cámara... ...que me estabas tú diciendo... ...con los ojillos brillantes... ...cuéntanos las matriculaciones... ...muy bien... ...cómo estáis con la ratio... ...o sea está muy bien... ...tenemos una ratio ideal... ...yo creo que la ratio... ...vamos todos los directores y compañeros lo dirán... ...yo creo que la ratio 20 es fundamental... ...y eso a día de hoy no se cumple en muchos centros... ...también... ...nuestro centro es muy grande... ...muy grande, muy grande... ...tenemos unas pistas enormes... ...como el colegio Gadil... ...son colegios muy antiguos... ...el Gadil es increíblemente... ...enorme... ...enorme... ...es como el mío pero lo único que el mío no tiene pabellón... ...pero la verdad que... ...que son colegios muy enormes... ...entonces que pasa que... ...la ratio para nosotros es fundamental... ...mantenerla en lo que tenemos... ...tenemos 18, tenemos 14, 15... ...esa ratio es ideal... ...claro todo el que llega pues quiere para su hijo eso... ...con clases de más de 40 metros... ...imagínate que las clases que hacen hoy día... ...los colegios nuevecitos... ...son clases muy pequeñas... ...y 25 en una clase... ...no pueden mantener la distancia... ...y nosotros ahí... ...hemos señalizado a los profesores... ...se tiran al suelo... ...ponen la señalización... ...todo... ...y si hay que tirar... ...ahora baja un poquito la separación ¿no? ...1,20... ...a nosotros vamos... ...si lo queremos lo ponemos... ...y si no con el 1,5 nos hemos mantenido bastante bien... ...¿cuáles son las diferencias... ...aparte de las evidentes que hemos visto... ...que ha quedado más bonito que todo... ...este colegio... ...con respecto al año anterior... ...¿qué queréis... ...cuáles son los objetivos... ...que tienes tú para este curso... ...que va a empezar en poquitos días... ...pues mira el objetivo es que los niños... ...vengan felices al cole... ...y que los padres confíen... ...como le hemos dicho esta mañana... ...en la primera reunión de infantil... ...que estén tranquilos... ...que hombre que puede pasar... ...pero que ya estamos... ...un cierto número muy elevado... ...de vacunaciones en la población... ...de hecho... ...y tenemos ya un recorrido... ...hemos leído que... ...que quieren vacunar a los niños... ...antes del final de octubre... ...quieren tener a todos los niños vacunados... ...de hecho se quieren vacunar hasta en los colegios... ...yo no lo veo mal... ...pero que vamos a ver... ...que con esto tenemos que ir terminando... ...pero tenemos que ir con cautela... ...entonces nuestro objetivo es... ...tener el mismo del año pasado... ...porque la verdad fuimos el centro... ...no porque lo diga yo... ...lo dijo el coordinador COVID... ...el centro que menos índice tenía de contagio... ...tuviste muy poquito... ...nosotros no tuvimos... ...tuvimos, vamos, una clase... ...fue lo que tuvimos... ...pero claro... ...las medidas estábamos trabajando a tope... ...nosotros no descansamos... ...en el mes de julio estuvo allí... ...el programa de refuerzo estival... ...y fuimos pioneros... ...en ver cómo se ponía eso en marcha... ...porque claro... ...empezaba el curso con pandemia... ...y no sabíamos cómo íbamos a funcionar... ...funcionó estupendamente... ...el año pasado el arranque... ...justo hace un año... ...estaban todos los directores... ...y las directoras... ...vuelto locos... ...echando más ahora que un reloj... ...y con muchos nervios... ...mucha incertidumbre... ...¿tú has pasado miedo Miguel Ángel? ...miedo no... ...responsabilidad sí... ...miedo no... ...porque creo que... ...miedo... ...no lo hemos pasado allí... ...pero responsabilidad sí... ...porque ya te digo... ...que el caso que nosotros tuvimos... ...por ejemplo vino de fuera... ...era de un adulto... ...¿sabes?... ...o sea que de los niños... ...allí no ha habido un contagio de niño a niño... ...ha sido un contagio de que... ...se celebró una comunión... ...o se celebró cualquier... ...fiesta y un padre... ...dio positivo y claro ya... ...te tienes que confinar... ...te tienes que confinar en ese caso... ...y la verdad que miedo no... ...porque la verdad que... ...nosotros teníamos muy claro... ...muy claro... ...que estábamos muy bien protegidos... ...porque habíamos trabajado muchísimo... ...que no quita que pudiera pasar... ...pero si... ...si es verdad que pusimos unos... ...unos medios que... ...todas las clases tienen unos dosificadores en la puerta... ...nuestro... ...nuestro conserje toma la temperatura... ...a la entrada de cada persona al que entra... ...a los niños... ...los niños pequeños por ejemplo de infantil... ...no tienen por qué llevar mascarilla... ...y nosotros hacemos que entren en el cole con mascarilla... ...y luego en la clase ya se lo quitan... ...cuando está en su grupo Burbuja... ...pero la verdad que nosotros... ...estamos muy contentos. ¿Cuáles han sido los momentos más delicados... ...de este curso que terminó? ...el momento más delicado es cuando se daba un caso... ...porque ahí... ...y más cuando se daba en fin de semana... ...yo he estado... ...yo he estado todo el fin de semana... ...liado con el teléfono... ...y conozco compañeros que lo han pasado realmente mal... ...compañeros hablo de directora y directora... ...porque claro... ...el número de alumnado puede ser el doble o el triple... ...del que tiene mi centro... ...y ahí se pasa realmente mal... ...y luego que la sociedad no estaba acostumbrada... ...a trabajar en casa, a la teleformación... ...ni todas las familias tienen los mismos recursos. No, no, claro, la brecha digital... ...hay gente que tiene un ordenador para 6... ...a ver cómo lo hacen... Nosotros hemos prestado tablas... ...hemos prestado ordenadores... ...nuestras familias han estado súper atendidas... ...y creo que la de las demás centro también... ...pero claro, todo el mundo no tiene los mismos conocimientos. ¿Y los momentos más felices? Los momentos más felices pues... ¿Cuándo terminó el curso? No, qué va... Los momentos más felices nuestros han sido... ...cuando hemos podido... ...en mi centro hemos salido mucho a la calle... ...hemos salido, hemos hecho muchas actividades... ...con un programita que se llama El Impulsa... ...que ese programita pues la verdad que... ...nos ha dado un impulso al cole... ...y hemos hecho actividades que críos no habían hecho nunca... ...por ejemplo un taller de sur... ...hemos llevado a los niños a Entre Ramas... ...hemos hecho actividades... ...en medio abierto que era impensable hacerlo con... ...con el presupuesto que tiene nuestro centro, claro. Miguel Ángel, tú no consideras que sería un buen momento... ...para cambiar de alguna manera... ...la manera de proceder en la educación... ...quiero decir, hacer más actividades al aire libre... ...conectar más al alumnado con la naturaleza... ...estamos en Cádiz. Claro, la playa. ¿La playa? Claro, claro, yo considero que sí... ...que estamos en un momento de cambio... ...pero eso tiene que ser impulsado desde los equipos directivos... ...y que los profesores también quieran... ...yo he estado en colegios donde... ...a mí no me dejaban llevar a los niños a la playa... ...pero yo me llevaba a los niños a la playa... ...autorizado por la familia... ...me los he llevado a la playa. Con su rocecito, con... Con la dirección que estaba, con lo que fuera... ...pero que yo me los he llevado... ...y de hecho este año hemos ido a Sesur... ...y hemos llevado a los niños a Sesur... ...y hemos ido con una empresa... ...y todo súper controlado... ...y las tablas para cada niño... ...claro, la cara de ese angelito... ...que era un cacho sur... ...eh, alucinante... ...y además aquí en Cádiz... ...que ellos lo han hecho aquí. Y además es que son motivas... ...es que son actividades motivadoras... ...oye, ¿y la cosa de dar clases fuera? ¿Al aire libre? Sí, también lo hemos hecho... ...desde Medio Ambiente... ...nos cedieron unos bancos... ...que habrán salido en las imágenes... ...y en esos banquitos pues la verdad que... ...las clases por ejemplo de por la tarde... ...del PROA... ...dos compañeras pues en esas mesitas... ...han dado clases al aire libre... ...y como está techado y se estaba bien... ...pues le han podido dar al aire libre algunos días... ...pues nosotros no hay problema... ...nosotros nos adaptamos a todos... ...yo tengo un equipo muy competente allí... ...muy competente, gente muy joven. Me encanta lo que me dices... ...hay que ver que bonito cuando... ...un director de orquesta... ...habla como tú hablas de tu orquesta. Sí, mi orquesta para mí es fundamental... ...es que un barco no anda solo con un capitán. No, no, está claro, vamos... ...es importantísimo trabajar en equipo. Tienes que tener un buen equipo... ...y la verdad que yo me siento súper orgulloso de ellos. Tienes una AMPA también buenísima, ¿no? Sí, una AMPA bastante buena... ...que nada más que tengo que levantar teléfonos... ...y ya están funcionando. ¿Aplicación a tope? Ellos sí, lo que pasa es que con esto de la pandemia... ...es verdad que no han podido... ...no han podido casi ni entrar en el centro. Ellos, la presidenta de mi AMPA, Susana... ...cuando tiene cualquier cosa yo la llamo por teléfono... ...y me veo con ella, pero sí es verdad que... ...que este año no hemos podido realizar actividades... ...como otros años... ...pero hemos hecho por ejemplo la fiesta del agua... ...eso sí lo hemos hecho... ...y lo hemos hecho súper coordinado... ...por grupos Burbujas... ...los niños se lo pasaron genial... ...y eso fue gracias a la AMPA. ¿Qué has notado tú en el alumnado? Porque claro... ...los más pequeños... ...pues son personas muy frágiles... ...aunque son fuertes, que se adaptan a todo... ...pero claro, él no tiene contacto... ...aunque no tanto los más pequeñitos... ...los que van llegando ya a la preadolescencia... ...que se necesita darse un abrazo... ...este tipo de cosas... ...¿cómo lo han llevado ellos y ellas? Ellos lo han llevado bien... ...la verdad que el contacto... ...bueno, en los grupos Burbujas... ...sí puede haberse ese contacto... ...y de hecho este año han abierto un poquito más... ...de que se puede compartir un poquito... ...el material, con mucho cuidado... ...pero ellos lo han llevado bien... ...la verdad que... ...hemos hecho actividades al aire libre... ...y eso ellos lo han agradecido mucho... ...fuimos a los Toruños... ...hacer piragüismo... ...hacer bicicleta... ...todo eso ellos lo han agradecido muchísimo... ...porque ahí la verdad... ...aunque íbamos en las bicicletas con las mascarillas... ...pero ahí estábamos medio bien. ...y hacer deporte... ...es que no puede ser más beneficioso... ...era fundamental... ...fundamental... ...yo creo que los chavales lo que necesitaban... ...eran salir, relacionarse... ...y luego estar medio abierto... ...que eso te garantizaba de que no... ...habíase contagio... ...y los padres y madres no han puesto ninguna pega... ...nunca... ...en el cole nuestro nunca... ...la verdad que no... ...que nunca han dicho nada... ...porque ven que... ...son actividades súper seguras... ...y que están súper bien organizadas... ...¿desde cuándo llevas dando clases Miguel Ángel? ...buf... ...yo desde el año... ...tampoco mucho... ...yo llevo... ...yo antes trabajé en la... ...en la docencia no formal... ...yo trabajé en un centro de menores... ...antes... ...y en la formal pues desde el año 2007... ...antes sí trabajaba... ...ahí en el centro... ...y la verdad que muy bien... ...trabajé en la asociación Cardin también... ...y conozco el tema de la inmigración... ...el tema de las familias desfavorecidas... ...y la verdad que estoy muy contento... ...este año... ...he vuelto a pedir que me dejen dar clases... ...aunque yo sea director... ...pero quiero... ...quiero liberarme un poco de lo que es... ...la presión de las obras que hemos tenido... ...que han sido muy engorrosas... ...pero... ...hoy en día te alegras... ...porque ves los cuartos de baño... ...y ves los accesos y dices tú... ...buf... ...es que es un cambio... ...y que da clases... ...bueno aparte de ser una cosa muy vocacional... ...eh... ...llena ¿no? ...bueno cuando ve que los críos avanzan... ...y que tiran para adelante... ...sí... ...porque la verdad que... ...que eso... ...le llena a cualquier docente... ...porque es como... ...como ir formando a una persona... ...para su vida... ...le enseña una... ...lo que se llama un aprendizaje significativo... ...claro... ...nosotros tenemos que enseñar a los chavales... ...pues respeto evidentemente... ...hay que enseñarles valores... ...pero también hay que... ...que sepan en esta vida que... ...que no... ...que nadie los engañe... ...yo creo que la cultura es fundamental... ...un pueblo que no tiene cultura... ...ya sabemos lo que es... ...puf... ...pues... ...como decía Juan Carlos, un esclavo... ...bueno la figura de... ...es inevitable hablar de... ...de él... ...que da nombre... ...al centro antiguo... ...Andalucía... ...ya desde hace un tiempecito... ...profesor Juan Carlos Aragón... ...¿qué... ...qué senda dejó... ...este profesor en el cole? ...pues mira... ...él tuvo a su hijo en ese... ...en ese colegio... ...y la verdad que... ...que bueno por desgracia... ...pues... ...nos dejó ¿no? ...hace ya dos años y pico... ...y... ...y la verdad que... ...yo quería agradecerle... ...a alguien de Cádiz... ...yo soy partidario... ...que todos los cambios... ...traen una revolución... ...y que es muy difícil hacer cambios... ...pero yo consideraba que... ...que había que... ...que homenajearlo de alguna manera... ...no olvidemos que Juan Carlos... ...aunque hay gente que le cae bien... ...y hay gente que le cae mal... ...eso es como todos... ...eso es como todos... ...pero no olvidemos que ha sido maestro... ...que ha sido profesor... ...de secundaria y de filosofía... ...tenemos antiguos alumnos... ...que hablan de él bastante bien... ...yo conozco mucha gente... ...que habla muy bien... ...otra gente que no lo ha ido tan bien con él... ...pero que... ...a nosotros nos ha venido muy bien ese cambio... ...y creo que la ciudad de Cádiz... ...creo que es el único homenaje... ...que se le ha rendido a Juan Carlos... ...porque se habló de muchas cosas... ...pero... ...ahora mismo lo que tenemos en Cádiz... ...es el colegio... ...que hay gente que le gusta... ...y hay gente que no le gusta... ...a nosotros nos encanta... ...y nuestro alumnado... ...conoce a Juan Carlos Aragón... ...¿qué legado ha dejado?... ...a nosotros nos ha dejado poesía... ...nos ha dejado poesía... ...nos ha dejado las letras... ...nos ha dejado... ...esa rebeldía que él tenía... ...de decir las cosas... ...bendita eh... ...bendita... ...eso es muy importante... ...a los niños hay que hacerlo muy crítico... ...claro... ...y hacerlos que... ...son borreguitos... ...no queremos borregos... ...no, no, no, no... ...nosotros... ...educamos desde... ...desde el punto de vista... ...de que escuchamos a los niños... ...y escuchamos por qué no le gusta una cosa... ...y por qué esto... ...pues por esto, por esto... ...pero que ellos den su punto de vista... ...y eso Juan Carlos era el número uno... ...Juan Carlos le daba igual los colores... ...Juan Carlos le daba igual la derecha... ...que la izquierda, que el centro... ...que era... ...que arriba o abajo... ...quería que Cádiz tirara para arriba... ...que era lo que... ...era un enamorado de Cádiz... ...y hemos tenido a su padre allí... ...nos visitó su padre... ...nos visitó su mujer... ...estuvo su comparsa allí... ...colaboró con el centro... ...un centro muy unido al carnaval también... ...sí, sí, bastante... ...bastante porque creo que es un medio que... ...que a Cádiz le tiene que dar mucho... ...el carnaval si fuera de otra provincia... ...sería, vamos... ...yo creo que de interés turístico internacional ya lo es... ...pero yo creo que sería... ...muy grande... ...y hay que hacerlo grande... ...y las escuelas están para eso... ...no es sólo el programa de carnaval en la escuela... ...que está estupendo... ...pero creo que los coles... ...nosotros tenemos un aula de teatro que ha salido ahí... ...que es el decorado del perro andaluz... ...que nos lo dejó Martínez Ares... ...y ahí hacemos obra de teatro... ...se le cuenta a los niños cuentacuentos... ...todo el que llega al cole ve eso... ...parece como que ve un museo... ...y está muy ligado al carnaval... ...no lo perdemos de vista... ...y de hecho vamos... ...analizamos sus letras... ...y sus cosas con los niños que están ya en el tercer ciclo... ...tenía letras de altura ¿eh? ...sí, sí, sí, sí... ...bastante... ...y de hecho se ven en algunos institutos... ...que se estudia su obra... ...¿cuál es tu objetivo para este año?... ...lo que tú quieres conseguir?... ...mira mi objetivo es... ...mi objetivo es que el colegio vuelva a tener todas las unidades... ...todas las unidades me refiero... ...nosotros ahora mismo tenemos... ...dos unidades mixtas que están llenas enteras... ...o sea la unidad mixta para que la gente lo entienda... ...es cuando se mezclan dos cursos... ...entonces nosotros tenemos mezclados tres y cuatro añitos... ...están niños mezclados de tres y cuatro años... ...y tenemos el tope que son quince... ...más de quince no se puede haber en una unidad mixta... ...entonces nosotros queremos abrir... ...los tres años que siempre... ...siempre lo ofertamos pero no llegamos nunca a cubrirlo... ...la gente si es verdad que la ha venido en un periodo... ...en el cual no ha podido visitar el centro... ...te garantizo que en el tiempo que llevo... ...no ha llegado nadie al centro que se nos haya ido... ...cuando ve el centro... ...una vez que pasa la red hacia adentro... ...cuando ve las instalaciones... ...alucina... ...porque ya te digo que las clases de infantil... ...se habrá visto en las imágenes... ...son de tarima flotante... ...tenemos pizarras digitales... ...tienen aire acondicionado... ...me están entrando ganas de tener tres años... ...pantear el profesor Juan Calarago... ...es alucinante... ...es alucinante... ...y luego tenemos un huerto estupendo... ...un huerto urbano que también se habrá visto en las imágenes... ...tanto en infantil como en primaria... ...y eso es gracias también a la Consejería de Medio Ambiente... ...de nuestra consejala Rocío... ...que nos ha echado un cable... ...Juan Carlos también... ...y hay mucha gente que colabora con nuestro centro... ...a base de llamar y de ser persistente... ...y oye, ya ves... ...es una buena causa... ...echar un cable... ...echar una mano... ...muy bien, la verdad que muy bien... ...yo no me puedo crejar... ...me alegra escuchar eso... ...me ha encantado tenerte aquí... ...que llevaba yo detrás tuya... ...yo que ese tiempo siempre está muy liado... ...Miguel Ángel Guillén Rodríguez... ...ese Rodríguez que no nos falte... ...muchísimas gracias de todo corazón... ...y deseo, te deseo a ti y a tu centro... ...y a tu gente todo lo mejor... ...muchísimas gracias y nada... ...pues si me quieres ver mi centro estoy... ...hombre, ya estamos allí... ...bueno pues nosotros vamos a hacer... ...una pequeña pausa publicitaria... ...y volvemos... ...pero no se me vayan... ...no me dejéis sola... ...pues ya de vuelta en esta segunda parte... ...de la buena educación... ...pues queremos seguir... ...analizando, viendo, reflexionando... ...conversando sobre este arranque del curso 2021-2022... ...curso COVID desgraciadamente también... ...y a escasos días de que comience... ...que arranque este nuevo curso... ...pues queremos que desde la FLAMPA... ...pues nos comenten pues las reivindicaciones... ...bueno y el punto de vista... ...pues de esta asociación que tanto trabaja... ...por la escuela pública... ...bienvenido Raúl Lucas, secretario de la FLAMPA... ...¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos. Muchas gracias por venir, eh... ...que te engargolao... ...me has pillado, me has pillado total... ...bueno, eh... ...poquitos días para que arranque este nuevo curso... ...¿qué te parece si escuchamos declaraciones... ...del delegado de Educación, Miguel Ángel Andreu... ...sobre el inicio de las escuelas infantiles... ...ah, esto es verdad... ...vamos a verlas y comentamos... ...como inicial lo más pequeñito... ...los de 0 a 2 añitos, 0 a 3 añitos... ...depende de 0 a 3... ...las escuelas infantiles... ...del primer ciclo de educación infantil... ...la importancia que le da la Consejería... ...eh, de Educación y Deporte... ...a esta etapa educativa... ...nosotros ya hablamos de etapa educativa... ...que no estamos hablando de una etapa de conciliación... ...sino de etapa educativa... ...la importancia... ...que tiene de... ...de nuestros niños y nuestras niñas, ¿verdad?... ...los grandes profesionales que trabajan... ...en estas escuelas infantiles... ...eh, el año pasado que... ...verdad, el grandísimo trabajo que realizaron... ...no solamente ellos, sino toda la comunidad educativa... ...y bueno, este año empezamos ya día 1 de septiembre otra vez... ...empezamos este curso académico 21-22... ...aquí en la provincia de Cádiz tenemos 10 escuelas infantiles más... ...tenemos ya 198 escuelas infantiles... ...de las cuales 77 son públicas... ...y el resto son... ...son privadas conveniadas... ...que son los convenios que hacemos con la Junta de Andalucía... ...de esas 67 públicas... ...32 son de la Junta de Andalucía... ...como es esta de aquí... ...la escuela infantil es sirenita de aquí del puerto de Santa María... ...y el resto pues son de... ...de ayuntamientos o de diputación... ...este año hemos ofertado más de 12.300 plazas... ...para estos niños de 0 a 3 añitos... ...ahora mismo, a día de ayer, que es cuando miramos los datos... ...tenemos matriculados 9.919... ...sí que todavía aún quedan más de 2.300 plazas... ...todavía vacantes. Bueno, hemos escuchado... ...una parte de las declaraciones del delegado... ...hablando de estas... ...escuelas infantiles, de los más pequeñitos. Sí, bueno... ...está bien, porque ha terminado dando los datos... ...de los... ...de los alumnos que se están... ...que se están matriculando ahora... ...y lo que nos está diciendo ahí es que la natalidad está bajando... ...enormemente, por lo tanto... ...seguramente los datos sean... ...mucho más bajos que el año pasado... ...y sin embargo, se está diciendo ahí... ...que el número de concertadas es muchísimo más privada... ...ya más como privada concertada... ...muchísimo más grande que la pública... ...bueno, pues esto... ...forma parte un poco de la dinámica... ...de este delegado... ...y forma parte un poco de la dinámica de la Junta de Andalucía también... ...que se está encargando un poco de... ...de llevar a cabo políticas de privatización... ...y de recorte. Vamos a escuchar declaraciones del delegado... ...hablando sobre, bueno... ...seguridad... ...cosas sanitarias... ...y la vuelta de secundaria y bachillerato... ...vamos a escuchar. ...el calendario que nos diga salud... ...salud es la que ahí manda totalmente... ...salud nos ha dicho que va a intentar antes de empezar el curso... ...que estén vacunados los alumnos de nuestros institutos... ...y que empiecen a vacunar ya de 12 hacia abajo... ...y es lo que estamos pendientes de que lo que nos diga salud... ...y ojalá pues en poquito tiempo estén ya todos nuestros niños... ...nuestras niñas vacunados... ...prácticamente todo el noventa y tantos por ciento del profesor... ...está ya vacunado... ...y hombre, las condiciones son mucho mejores que las del año pasado... ...gracias a Dios... ...y esperemos que siga esta ola ya prácticamente de descienda... ...ya con todos los alumnos vacunados... ...con todo lo que son los profesorados prácticamente vacunados... ...pues hombre, seguimos dando mascarillas... ...vamos a seguir dando hidrogeles... ...que van a ser obligatorias... ...que salud... ...nos siguen hablando de nuestras condiciones de ventilación... ...fueron unas instrucciones que mandamos en julio... ...a todos los centros educativos... ...instrucciones de funcionamiento... ...instrucciones también de salud... ...seguimos por ejemplo con la entrada escalonada... ...dos, tres citas también para que los centros se puedan acoger... ...para que a lo mejor los institutos... ...los niños de primero, de secundaria, de nuevo... ...pues los puedan citarse... ...que ya cada centro puede hacer... ...y aparte también esa obra de escalonamiento todos los días... ...para que puedan entrar de manera escalonada... ...todos los niños y niñas a nuestros centros. Bueno, pues hay que dar las declaraciones del delegado... ...hablando bueno, pues de este arranque del curso escolar. Sí, bueno... ...muy en su línea... ...nosotros también estamos muy de acuerdo... ...con todas las medidas que se han tomado sanitarias... ...y me parece que las recomendaciones... ...han tenido realmente buenos finales, ¿no?... ...buenos resultados... ...y la verdad es que... ...nos parece muy bien que se cumplan ese tipo de medidas... ...fundamentalmente además se demuestra... ...de que lo público una vez más... ...es fundamental en este tipo de casos, ¿no?... ...bueno, Raúl, vamos a meternos en... ...en el berenjenal... ...habéis tenido ya reunión de la FLAMPA... ...tenéis una serie de reivindicaciones que... ...que bueno... ...son necesarias para este nuevo curso... ...coméntanos... ...bueno, nosotros estamos muy relacionados con las familias, ¿no?... ...porque desde la FLAMPA... ...todas las personas que estamos formamos parte de la federación... ...también a la vez pues formamos parte de las AMPA propias de la ciudad... ...y entonces estamos muy relacionados... ...y sabemos, tenemos un contacto bastante directo con la realidad... ...de las familias... ...y bueno, pues estamos viendo un poco... ...cómo están sucediendo las cosas en este... ...en este inicio de curso... ...después de la pandemia, esta segunda parte de la pandemia, ¿no?... ...y bueno, estamos viendo que... ...que las normas se mantienen... ...los protocolos COVID... ...los equipos directivos de nuevo... ...están totalmente... ...pringados, ¿no?, en el tema... ...super metidos y... ...y peleando mucho porque salga de nuevo el curso adelante... ...y sin embargo la administración pues lo que hemos visto... ...que es lo que ha hecho un recorte... ...de hasta mil personas menos... ...hablamos de refuerzo COVID, ¿no?... ...exacto... ...que el curso anterior fueron unos 5.000... ...¿quiero recordar?... ...no, realmente... ...bueno, entre todos eran 8.000... ...8.000... ...8.000... ...y en esta ocasión son casi 1.200 menos... ...¿y por qué consideráis que han bajado... ...ese refuerzo cuando es tan necesario... ...se ha demostrado que... ...que ha ido muy bien... ...estaban todos los centros contentísimos... ...y ahora hay menos... ...pues la verdad es que es incomprensible... ...desde nuestro punto de vista incomprensible... ...y bueno, hemos visto además que hay otras autonomías... ...que han mantenido el mismo número de contratos de refuerzo COVID... ...solamente hay dos o tres autonomías... ...que han sido tan drásticas como la andaluza... ...que ha sido Madrid, Murcia... ...hay otras autonomías que también han recortado muchísimo... ...en este refuerzo COVID... ...y sabemos que han funcionado bastante bien... ...porque se ve que los datos de contagios... ...dentro de los centros han sido bastante buenos... ...entonces nos parece un poco extraño... ...nos parece un poco propio... ...de una decisión tomada con sentido común... ...cuando en otras comunidades no se está haciendo. ...¿consideras que es para reducir gastos?... ...consideráis, pensáis? ...pues nosotros tenemos ya mucho tiempo... ...llevamos mucho tiempo viendo como recortan líneas... ...como cierran colegios... ...aquí han cerrado un colegio hace muy poco tiempo... ...la institución se cerró justo además en la misma pandemia... ...aprovecharon la pandemia para cerrarlo... ...entonces nos parece que no es casualidad... ...que una vez más siempre todas las excusas son las mismas... ...pero una vez más se recorta... ...se vuelve a recortar y se vuelve a recortar siempre... ...en lo público... ...y se vuelve a recortar en nuestros derechos... ...como ciudadanos que tenemos... ...para estas cosas. También reivindicáis que se haga efectiva... ...esta ley de bioclimatización... ...tan necesaria que recuerdo... ...antes hablábamos en la primera parte del programa... ...con el director del C, profesor Juan Carlos Aragón... ...que ellos bueno han tenido sus soluciones y tal... ...pero claro muchos centros han pasado un frío... ...recordáis esa ola de frío terrible... ...que estábamos todo el mundo gritando... ...es muy necesario. Exacto y además son problemas que siempre... ...saltan cuando ya tenemos el problema encima... ...o sea la gente se da cuenta o... ...de repente se da cuenta en enero... ...que están todas las ventanas abiertas... ...por el tema del COVID ¿no?... ...y sin embargo pues viene una ola de frío... ...y están los niños con... ...que hemos visto las imágenes... ...con mantas dentro de los colegios ¿no?... ...los chaquetones, los profes también... ...o sea... ...entonces este es el momento ¿no?... ...ahora, al inicio del curso... ...es el momento en el que la administración... ...tiene que buscar soluciones... ...previendo que vuelva a pasar... ...porque es muy probable que vuelva a pasar... ...hombre y más teniendo pues... ...la experiencia del curso anterior ¿no?... ...exacto... ...entonces ahora sí que es el momento... ...y bueno y eso es en el frío ¿no?... ...pero imagínate... ...no en una ciudad como Cádiz... ...sino en una ciudad como Sevilla, Córdoba... ...en junio pasa todo lo contrario ¿no?... ...o sea pasa que ellos pasan calor... ...todas las ventanas tienen que estar abiertas de nuevo... ...entonces... ...la ley se aprobó ya hace dos años me parece... ...y la verdad es que me parece que se han puesto en marcha... ...tres centros cumpliendo la ley... ...en toda Andalucía ¿sabes?... ...o sea que... ...creo que es buen momento ahora para atajarla ¿no?... ...ese tema... ...¿qué más cositas tenéis?... ...qué más reivindicaciones... ...qué más cosas queréis comentar?... ...bueno eh... ...eso... ...nosotros entre otras cosas sí hemos visto que... ...que ha sido fundamental también... ...todos esos centros que han hecho actividades al aire libre ¿no?... ...muy importante... ...hablábamos también con Miguel Ángel de ese tema... ...nosotros dentro de la... ...bueno la FLAMPA forma parte de la coordinadora... ...y dentro de la coordinadora hay un grupo de personas... ...que... ...personas de la universidad, científicos y demás... ...que forman un colectivo que se llama Ventilando... ...y nos han estado asesorando durante todo este tiempo... ...la importancia que tiene el aire ¿no?... ...o sea ventilar las aulas y demás... ...pero no sólo eso sino que además... ...se pueden hacer aulas fuera ¿no?... ...además aquí en Cádiz... ...que hay un clima bastante... ...generalmente bastante bueno... ...pues se pueden hacer cosas en el patio... ...se pueden poner... ...bueno hemos visto... ...en la playa... ...en la playa... ...que tenemos una playa maravillosa... ...ese contacto con la naturaleza que a mí me parece... ...yo reivindico... ...desde la buena educación... ...claro... ...reivindicamos el contacto con la naturaleza... ...en una ciudad como Cádiz... ...es una ciudad que se presta... ...que se presta eso... ...y la verdad es que hay iniciativas... ...en centros... ...que se están llevando a cabo muy bien... ...con aulas verdes... ...que se llaman ¿no?... ...aulas que están fuera... ...en el patio y bueno... ...pues tú puedes hacer matemáticas... ...pero a la vez trabajar en el huerto... ...y bueno está muy bien... ...entonces esa es una de nuestras reivindicaciones... ...que seguimos teniendo... ...pues a favorecer ¿no?... ...de alguna manera que eso... ...se tenga en cuenta... ...hay que tener en cuenta también... ...que el año pasado... ...las AMPA funcionaron... ...o sea el nivel de contagio... ...entre los colegios no fue... ...realmente muy grande ¿no?... ...hubo colegios que sí... ...sin embargo... ...sí vimos que había AMPA... ...ha habido AMPA... ...que funcionaron muy bien... ...para de alguna manera apoyar... ...todo lo que son las medidas estas ¿no?... ...estas medidas que hacen falta... ...tener en cuenta para... ...para que las clases estén... ...las AMPA son imprescindibles... ...aireadas ¿no?... ...y entonces bueno... ...pues se invirtió por parte de las AMPA... ...PVC... ...no se ponían en las pantallas... ...como de PVC en las ventanas... ...ahí estaba mucha gente apoyando... ...la administración sin embargo... ...un poco ausente en ese sentido... ...y la verdad es que... ...creemos que... ...o sea el tema del aire ¿no?... ...el tema del aire es algo que... ...que se debe de trabajar y favorecer ¿no?... ...¿no?... ...hace... ...bueno la pasada semana... ...hubo una reivindicación... ...de la coordinadora de la escuela pública... ...que vosotros estáis adheridos ahí... ...estáis en lucha codo con codo... ...me gustaría que escucháramos... ...unas declaraciones de Miguel García... ...eh... ...en esa manifestación... ...vamos a escucharla... ...continuamos con los recortes en educación... ...la educación pública andaluza... ...eh... ...debido a que hay... ...eh... ...un plan orquestado por la Conseja de Educación... ...por el desmantelamiento de la educación pública... ...eh... ...que pasa también por dopar... ...a la educación concertada privada... ...eh... ...además nos encontramos con el problema de la COVID... ...desde hace un año y medio... ...que... ...no se le ha puesto remedio... ...y vemos como... ...las ratios siguen... ...siendo ilegales... ...por encima de los 30 en la educación secundaria... ...por encima de los 25 en la educación primaria... ...y por encima de los 35... ...en bachillerato... ...eh... ...ante esta situación... ...pues en María Verde Andalucía... ...en María Verde Cádiz... ...pues nos planteamos... ...eh... ...en el día de hoy... ...iniciar... ...eh... ...eh... ...una serie de movilizaciones... ...que... ...pueden acabar en una huelga general". ¿Huelga general? Sí... ...bueno es que además por parte de profesorado... ...eh... ...ellos han estado muy expuestos... ...no... ...o sea... ...ellos han estado muy expuestos... ...y entonces... ...claro... ...ven que... ...un poco no se les toma en serio... ...no... ...y... ...y la verdad es que... ...bueno yo estoy de acuerdo ahí... ...con las declaraciones de Miguel... ...porque... ...realmente... ...sí es verdad que... ...se puede ver objetivamente... ...que cada vez... ...hay menos líneas... ...y hay menos colegio... ...entonces sí que hay un plan... ...claro las instituciones dicen... ...hay menos líneas... ...porque la natalidad ha bajado... ...sí bueno... ...pero baja la natalidad... ...parece ser que nada más que en un lado... ...no... ...o sea... ...nada más que en el lado de lo público... ...y no... ...y no es verdad que es que... ...sea más interesante lo concertado... ...porque es que no es verdad... ...no... ...las familias están... ...primero que las familias están... ...estupendamente en lo público... ...pero... ...queda claro... ...queda claro... ...que hay una serie de... ...sistemas que ponen en marcha... ...se ponen en marcha a través de la administración... ...para... ...de alguna manera acortar la posibilidad... ...de que la gente pueda matricularse... ...por ejemplo... ...tengo un ejemplo... ...claro... ...eh... ...cuando se abren las inscripciones de matriculación... ...¿no?... ...en los institutos... ...la administración ya da... ...el aviso... ...de que hay un centro concreto... ...que se va a cortar una línea... ...antes de que... ...de que la gente pueda demandarlo... ...entonces claro... ...¿cómo es posible eso?... ...porque claro... ...eso es... ...tendría una previsión de matriculaciones... ...si no la tienen... ...¿cómo es posible... ...que vayan a eliminar líneas... ...sin saber cuántos... ...alumnos o alumnas se van a matricular?... ...claro pues... ...no se sabe muy bien... ...cómo lo hacen... ...pero lo hacen... ...o sea esa previsión... ...además de que... ...de que no sé por qué... ...no sé cómo lo hacen... ...porque si preguntasen... ...a los equipos directivos... ...sabrían perfectamente que... ...bueno pues... ...viene alumnado de un sitio... ...viene alumnado de otro... ...y van a cubrir esas plazas... ...pero sin embargo ellos... ...hacen esas previsiones... ...que solamente... ...se hace... ...evidentemente... ...en los centros públicos... ...claro... ...consideráis... ...y es una de las reivindicaciones... ...que venís haciendo... ...tanto de FLAMPA... ...como de la coordinadora... ...que hay un detrimento... ...de la escuela pública... ...sí... ...o sea... ...o sea... ...desde la administración... ...eso, eso... ...desde la administración... ...porque... ...realmente... ...los profesionales... ...de la escuela pública... ...al revés... ...o sea... ...cada vez como que... ...se esfuerzan todavía más... ...todavía... ...para intentar... ...sacar adelante este tema... ...no... ...porque... ...entre otras cosas... ...porque la escuela... ...es que es complicado... ...de explicar por qué... ...no... ...porque hay muchos intereses de fondo... ...no... ...evidentemente... ...eh... ...recortar... ...supone pues... ...es tener... ...eh... ...dos tipos de ciudadanos... ...no... ...unos que tienen... ...un acceso más fácil... ...a... ...a lo que es el empleo... ...a una vida... ...eh... ...que se desarrolle mejor... ...no... ...y otra que esté subyugada... ...que esté... ...más... ...eh... ...pues para hacer servicios... ...que... ...que no quieran hacer el resto... ...entonces un poco... ...eh... ...eso es lo que interesa... ...no... ...eh... ...es complicado... ...eso para eso tendríamos que hacer un programa entero... ...no, ya, ya, ya... ...lo sé, lo sé... ...te engargo la vida de malas maneras... ...lo que interesa es que hay detrás de eso... ...eh... ...eh... ...pero es muy curioso porque la calidad... ...eh... ...no dudo de la calidad de... ...de... ...de los centros concertados... ...que también hay un profesor maravilloso... ...y bueno... ...y una enseñanza de calidad... ...pero sí que es cierto... ...que... ...que los centros educativos... ...públicos... ...tienen una calidad excelente... ...eh... ...actividades... ...proyectos... ...eh... ...os movéis tanto... ...padres y madres con una implicación... ...bueno, la flampa... ...la... ...la... ...ampa, ¿no? ...y... ...la flampa... ...una implicación impresionante... ...eh... ...cosas que también... ...eh... ...bueno, pues que se dice mucho, ¿no? ...han pasado por una oposición... ...claro... ...que yo las he pasado y son... ...señores, señoras... ...duras... ...claro... ...o sea, que... ...vamos a ver... ...no, no, y además que... ...que entra... ...o sea, es una forma de que entre la gente... ...eh... ...sin que haya... ...ninguna injusticia, ¿no? ...o sea, el que entra realmente se lo ha currado... ...y lo ha conseguido... ...por su propio esfuerzo... ...ahí no te regalan nada, ¿eh? ...no hay nada regalado... ...entonces la gente que está... ...pues evidentemente... ...es gente muy preparada... ...y... ...y bueno, pues sí, claro... ...la calidad que hay en la pública... ...eh... ...es difícil... ...es difícil de explicar... ...pero realmente es... ...es muy amplia, ¿eh? ...es muy grande... ...y además hay innovación... ...no solamente hay calidad... ...sino que además hay ingenio... ...hay... ...sabe, fuerza... ...energía, motivación... ...hay maravillada, vamos... ...desde la buena educación... ...que damos cuenta de... ...bueno, pues de todos los proyectos educativos... ...de todas las cositas que se hacen en la escuela pública... ...concertada también, pero... ...eh... ...realmente... ...eh... ...con la pública pues hay una implicación, ¿no? ...y sí que es cierto que hacéis cosas... ...bueno, se hacen cosas, ¿no?... ...eh... ...impresionante... ...eh... ...¿cuáles son vuestros objetivos para este curso? ...bueno, eh... ...vamos a ver, pues tenemos... ...la Junta Directiva se... ...se re... ...se rearmó, por así decirlo... ...antes de irnos del verano... ...sí... ...y... ...y la verdad es que hay un equipo muy interesante... ...hay un equipo muy interesante... ...y... ...y bueno, lo que... ...lo que queremos hacer, entre otras cosas, pues... ...queremos montar una especie de liga... ...liguilla... ...dentro de la flampa... ...ay, qué guay, pero cuéntame eso... ...eso te lo puedo contar más adelante... ...pero sí... ...eh... ...una liguilla... ...de fútbol... ...pero... ...para vamos, que estamos... ...queremos ponerla en marcha este año... ...para que el año que viene realmente esté... ...bien formada, ¿no?... ...y que hay... ...y que hay... ...y en preparativo... ...claro, y queremos montar... ...seguro, porque todo es... ...ten en cuenta que todo es voluntario, ¿no?... ...entonces, pues muchísima gente... ...con mucho esfuerzo y demás... ...pero bueno, y además de eso también... ...estamos detrás de formar una especie de... ...escuela de formación, por así decirla... ...o algunos talleres... ...sin tanta pretensión... ...porque la AMPA... ...sobre todo las juntas directivas de la AMPA... ...están muy perdidas siempre... ...y no saben los tiempos... ...cómo organizar a sus socios... ...a sus socias... ...y bueno, pues tenemos algunas ideas en ese sentido... ...pero bueno, por supuesto también estaremos al pie del cañón... ...para reivindicar... ...lo que sea necesario... ...lo que vaya a... ...surgiendo... ...de hecho el mismo día 25... ...ya hay una convocatoria de María Verde... ...cuenta, cuenta, cuenta... ...el día 25... ...pues... ...25 de septiembre... ...el 25, el sábado... ...¿qué va a pasar ahí? ...ese día se reivindica, entre otras cosas... ...lo que estaba explicando Miguel, ¿no?... ...que bueno, pues que de repente... ...hay muchísimos profesores... ...que se van a quedar sin plaza... ...y muchísima gente que se queda fuera... ...teniendo experiencias, teniendo... ...entonces... ...bueno, pues la reivindicación de que... ...lo que nosotros podemos hacer después de todo el esfuerzo... ...es perder esa... ...esa ingente... ...dar pasos para atrás, ¿no?... ...exactamente... ...esos dar pasos para atrás cuando lo que necesitamos es nutrir... ...¿no?... ...porque la educación... ...la educación, la buena educación, ¿no?... ...es fundamental para tener un futuro... ...realmente provechoso... ...prometedor, bonito, mejor... ...¿tú desde cuándo tienes esta implicación?... ...en esto?... ...pues no sé, desde hace mucho... ...realmente en la FLAMPA... ...llevo... ...como... ...dentro de la Junta... ...un año, ¿no?... ...llevo realmente... ...pero bueno, en el AMPA... ...¿y en la enseñanza?... ...en el AMPA y en la educación... ...pues sí, desde chiquitito... ...eso... ...eso se lleva... ...tengo familia, mis padres... ...y sí, viene de atrás, viene de atrás... ...es algo que viene de atrás... ...y en lo que creemos mucho... ...la verdad es que la gente que está metida en la FLAMPA... ...y la gente que está en la coordinadora también... ...por cierto, le damos un beso a Marían desde aquí, ¿eh?... ...sí, un besito grande... ...siempre que la llamamos, siempre está ahí... ...y te damos un besito, Marían... ...eso... ...y bueno, pues sí... ...la verdad es que... ...hay que apostar por esto, pero... ...es fundamental... ...es fundamental para tener una democracia mejor... ...para tener un país mejor... ...hombre, para tener pues... ...un alumnado más preparado... ...unos ciudadanos y ciudadanas... ...pues que tengan armas suficientes... ...para contestar a la realidad, ¿eh?... ...una realidad que no es fácil... ...no menos ahora... ...ahora viene una época... ...sobre todo nuestros hijos... ...nuestros hijos vienen en una época... ...en la que va a ser muy necesario... ...a saber funcionar conjuntamente... ...y pensar en el bien común... ...exacto... ...porque vienen... ...vienen épocas durillas... ...vienen épocas durillas... ...no sabemos qué va a pasar... ...tras esta era COVID... ...en la que todo ha cambiado... ...nos ha cambiado la vida totalmente... ...nuestra manera de relacionarnos... ...nuestra manera de sentir... ...yo no sé... ...hay una especie de... ...de rareza en el ambiente... ...estamos todos más apagadillos... ...eso no puede ser... ...no puede ser... ...pero bueno, hay que... ...hay que asumir la responsabilidad... ...que nos ha tocado vivir... ...en este momento... ...y hay que tomarla con ilusión... ...con alegría, hacer cosas guay... ...ahora si algo nos ha enseñado... ...esta crisis terrible... ...en todos los niveles... ...incluso existencial... ...que podemos con todo... ...y que ahí estamos... ...manteniendo cada día... ...el ánimo, la compostura... ...la alegría... ...y sobre todo trabajando muy duramente... ...sobre todo vosotros... ...en el ámbito educativo... ...tan necesario... ...y hemos visto también... ...que es muy necesario... ...todo lo que es público... ...o sea, lo público... ...lo público se ha visto fundamental... ...o sea, el proceso de vacunación... ...que se ha hecho desde lo público... ...llegar a los datos... ...que se querían llegar... ...y se ha llegado... ...igual desde... ...desde los sanitarios... ...igual desde lo educativo... ...porque si lo educativo... ...habría sido imposible conciliar... ...muchas familias... ...imagínate el teletrabajo... ...además con los niños... ...como estuvimos en el confinamiento... ...no, pues no, pues... ...la verdad es que los servicios públicos... ...han respondido súper bien... ...y se han visto lo necesario que son... ...porque también hay grandísimos... ...grandísimas profesionales... ...en todo el ámbito público... ...que han estado... ...bueno, al pie del cañón... ...Raúl Lucas... ...te lo reitero, muchísimas gracias... ...por haber venido a La Buena Educación... ...aquí nos tenéis... ...para lo que necesitéis... ...pues muchas gracias a vosotros... ...claro que sí... ...y suerte para este curso... ...hacen un arabo también muy importante... ...para la educación... ...sí, sí, sí... ...suerte a este curso... ...muchas gracias... ...bueno, pues nosotros... ...llegamos a... ...al final del programa... ...no sin antes despedirme... ...dándoos un abrazo muy fuerte... ...y que este arranque de curso... ...sea bueno, bonito... ...y lleno de ilusiones... ...nos vemos la semana que viene... ...mua... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.